De vuelta a este programa, hablemos de tu dolor, hoy con un tema sumamente interesante, estamos hablando sobre la isquemia cerebral versus la hemorragia cerebral, y estamos hablando sobre las trans isquémicas o ataques isquémicos transitorios que ocurren en el cerebro y sus cambios neurofisiológicos y cuáles son algunas de las causas, como hemos dicho, la sobrecarga es esa persona que se acuesta o trabaja o está durante el día con una sobrecarga neuroemocional donde la presión arterial sube, no se trata correctamente, no busca la ayuda correctamente y termina con unos cambios neurofisiológicos porque la fuerza tan vascular, tan fuerte y neurofisiológica, o sea, eléctrica, tiende a ser tan severa que la persona entonces tiende a crear estos daños neurofisiológicos. Estuvimos hablando de las causas como son la falta de una buena alimentación, la falta de ejercicio, problemas a nivel pancreático, problemas endócrinos, problemas infecciosos, etcétera, que pueden provocar estos cambios neurofisiológicos. Estuvimos hablando de que cuando ocurre un problema a este nivel, cuando la isquemia ocurre aquí, el daño es contralateral, va hacia el lado contrario, o sea, que una persona que le da un infarto en el lado izquierdo del corazón, inmediatamente, mejor dicho, en el lado izquierdo del cerebro, va a sentir el problema en el lado derecho. Y dependiendo de la severidad, puede ser a nivel solamente del brazo o puede ser a nivel de la mitad del cuerpo. Pero para que ustedes tengan una mejor idea, les tengo una serie de imágenes que van a aclarar aún más lo que yo les estoy explicando. Aquí vemos a este hombre con un severo dolor de cabeza, ya bien sea por tensión emocional, ya bien sea porque tienen la presión alta causada por esa misma tensión emocional, ya bien sea por algún trauma, por algún proceso infeccioso, por un problema de inmovilización. Esa persona está acumulando corriente eléctrica y está acumulando exceso vascular porque se ha estrechado. Cuando usted tiene una tensión, la parte vascular tiende a crear una estrechez porque la parte eléctrica está sobrecargada. Es como cuando usted coge y sobrecarga un receptáculo, tarde que temprano, el breaker va a tumbar. ¿Por qué? Porque hay una sobrecarga eléctrica. Entonces, en el ser humano, para que usted me pueda entender, porque este programa, la mayoría de las personas que lo ven son personas que no son entrenadas en medicina, aun cuando les doy las gracias a montones de compañeros médicos que se han interesado mucho en estos temas que yo estoy desarrollando y que han podido, me han dicho, Osvaldo, por primera vez entiendo esta parte de lo que tú nos estás hablando, que a veces a mí se me hace difícil, ¿cómo yo puedo relacionar una cosa con la otra? Y vemos que sí, que hay una relación. Por eso es tan importante que la clase profesional, tanto médica como odontóloga, como psicóloga, etcétera, entiendan la neurofisiología, porque te va a aclarar muchas de las patologías que llegan a tu oficina. Pues en este momento, esas personas que sienten una presión en el cuello, sienten esa pesadez, de momento empiezan a sentir dolores de cabeza, no se tratan correctamente, siguen actuando, siguen trabajando, no bregan con la situación neuroemocional o con el problema traumático, porque no tiene que ser solamente neuroemocional, puede ser que de momento van pasando y se da un golpe en la cabeza o se da un cantazo, o oiga, porque no es solamente en adultos, en niños, padres que abusan de sus niños, que le dan un cocotazo, ¿se acuerdan cuando usted era pequeño y que le dan unos cocotazos? Pero hay gente que abusa y los golpea, ese niño puede desarrollar en un futuro problemas vasculares cerebrales por ese trauma que nunca se corrigió, o pacientes que tienen problemas al nivel dentario, por eso es tan importante que los dentistas conozcan lo que es la nueva especialidad, que es la odontología neurofocal, donde el dentista se envuelve en la neurofisiología, y sabe que cada uno de los dientes tiene una representación directa en áreas articulares, segmentos medulares, áreas vertebrales, áreas orgánicas, áreas endocrinológicas. Entonces, cuando tanto el dentista como el médico trabajan juntos, pueden ayudar más a su paciente. Pero en el caso de los pacientes con isquemia, vamos a ver otras gráficas, ¿qué sucede? Que en el momento en que hay esa lesión, si ustedes pueden ver ahí, ahí se produjo un pequeño bloqueo vascular, que si usted ve esa mancha, la expansión de esa luz pequeñita, ahí está la lesión, pasamos a la otra gráfica, y vamos a ver que esa misma expansión va a provocar que haya un daño neurológico o neurofisiológico. Dependiendo de la lesión, ahí ustedes pueden ver una diferencia, cuando en el lado izquierdo, esa área azul, la parte isquémica, la parte capilar, fue la que se inflamó, no hubo ruptura, usted puede ver la parte de abajo, donde hay una pequeña estrechez, pero en el área de la derecha, usted puede ver donde hay un infarto hemorrágico, o sea, que esa parte vascular, ese tubito, para que me pueda entender, se rompió por la presión que había, y esa presión comenzó a botar sangre, y empezó a acumular sangre. Ahí comienzan entonces los problemas a agravarse, ahí es donde el cerebro comienza a tener pérdida de su función, y empieza a crear una incapacidad. Cuando vemos la próxima gráfica, vamos a ver lo siguiente, vemos, si vamos pasando poco a poco a la próxima gráfica, vemos como el paciente, usted no puede hablar, usted puede ver, le hacen un CT scan, usted puede ver las lesiones tan tremendas, esas manchas oscuras que usted ve, usted ve como especie de una X en la parte de arriba, ve a mano derecha, cerca del lado izquierdo del cerebro, hacia la frente, ve la mancha de sangre, ve acá abajo, en la izquierda, otras manchas, y esas áreas son las que han creado esa lesión, y como están en esas áreas, esas lesiones, esas áreas tienen unas funciones específicas, porque cada rincón de nuestro cerebro tiene una función específica. Esa función específica es la que nos dice cómo vamos a ver, cómo vamos a hablar, cómo vamos a escuchar, cómo vamos a ver las manos, cómo vamos a ver los pies, cómo van a funcionar los pulmones, el corazón, el vaso, el páncreas, el hígado, los riñones, el área urogenital, cómo va a estar el sistema linfático, el sistema endocrinológico, en fin, el cerebro es el que controla todas estas áreas. Pero cuando esas áreas comienzan a afectarse, porque hay una lesión isquémica, o peor, hay un derrame cerebral, pues entonces vamos a empezar a ver problemas sumamente severos en estos pacientes. Si pasamos a la próxima gráfica, va a ver lo que yo estoy explicando. En este momento, ustedes pueden ver, cuando se ocurre ese coagulito en esa área, ahí hay un área isquémico, hay un bloqueo, ¿ok? Que vino después de la arteria, la carótida, por donde va subiendo, y se localizó en el cerebro. Pasamos a la próxima gráfica, y vemos lo siguiente. Ustedes vieron ese bloqueito de esa arteria, no llegó suficiente sangre al cerebro, no hubo buena oxigenación, y ocurrieron estos cambios. Aquí vemos este paciente, donde hubo, si puede ver el corazón, del lado izquierdo, ahí hubo una arritmia cardíaca, pasó al ventrículo, el ventrículo creó, esa arritmia creó un coágulo, pasó por la carótida, del lado derecho, se localizó en el lado derecho del cerebro, creó ese isquemia, creó ese infarto, y si creó un derrame, pues la lesión va a ser completamente del lado contrario. O sea, como la lesión fue en el lado derecho del cerebro, el lado izquierdo del corazón se paraliza, y usted ve que la persona tiende a virar el brazo, se vira su cuerpo, la cara se le cae, como va a ver en la próxima gráfica. Vemos aquí este hombre, donde tuvo un infarto cerebral, y ese infarto cerebral le paralizó, y provocó que la cara se le virara. Pasamos a la otra gráfica, y ustedes van a ver, qué cosa más impresionante, cómo estos cambios, por eso es que yo digo, cuando usted tiene algún problema, donde usted tenga la más mina de dudas, mire, por favor, no se quede en su casa, pida a algún familiar que lo lleve, ¿por qué? Porque esa lesión neurológica va a crear lo que nosotros llamamos una hemiplegia, o sea, una parálisis de ese lado, del lado afectado, que es provocada por la parte contraria. Si vemos aquí, esa imagen nos habla de que hubo una lesión en el lado izquierdo del cerebro, y todo el lado derecho fue afectado. Pasamos a la otra gráfica, y vamos a ver lo siguiente. Mira qué interesante, por eso es que la ventana de ocho horas que tenemos para rehabilitar a ese paciente es extremadamente importante. Ahí tenemos el cerebro, vemos la lesión, vemos cómo se va afectando, y dependiendo del área afectada, esa área es la que va a darnos el síntoma, la luz, al médico que va a estar atendiéndolo, de qué lado del cerebro hubo el infarto, y si se corrige dentro de ese periodo de ocho horas, el paciente va a quedar sin secuela o con mínima de secuela. Se lo digo porque yo soy paciente, yo sufrí un infarto cerebral en el lado izquierdo de mi cerebro, se me paralizó el lado derecho, y cuando me llevaron al hospital, el compañero médico, el neurólogo, me dijo, Osvaldo, yo te voy a tratar como yo sé porque no sé lo que tú haces. Y entonces yo le dije, adelante, pero yo voy a hacer lo que yo hago porque tengo gente enterenada. Entonces, del personal que había en mi oficina, le dije, pasen directamente un conductor directamente a nivel de la primera o segunda vertebral cervical, y tan pronto hizo contacto, porque lo que se evita es que continúe la hinchazón del cerebro. Inmediatamente hizo contacto, la cara se me enderezó porque la cara izquierda se había caído, el lado derecho se activó, pero solamente me había quedado una secuela, que se me había cerrado el nervio glosofaringeo, que es el quebrea con el esófago, se me cerró y yo no podía tragar ni siquiera la saliva, pero seguimos tratándola, al otro día iba para sala de operaciones para hacer una dilatación esofágica, pero como se continuó el tratamiento y se actuó rápido, dentro de esa ventana de ocho horas, al otro día cuando me fueron a llevar a sala, ya había comenzado a tragar hasta el día de hoy. Nada, que no hay nada mejor que prevenir. ¿Y cómo usted va a prevenir? Mire, como le dije ahorita lo que dice la palabra, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Aprenda a que por medio de la palabra usted puede ser libre. Aprenda a perdonar. Yo sé que no es fácil, yo sé que no es fácil que una persona que le está haciendo la vida de cuadritos, usted la pueda perdonar. Pero oiga, Cristo ya pagó por eso. Nuestro rey y Señor Jesucristo tuvo la carga de llevar nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestros dolores, el castigo que nos merecíamos. Lo llevó Él y que gracias a ese sacrificio fuimos llamados a ser sanos y salvos. Por eso es que la palabra dice que Él trae sanidad y que trae medicina y que nos cura y que nos revela abundancia de paz y de verdad. Pero fíjese que lo primero que trae es la sanidad, luego trae la medicina. Y cuando usted es libre de ese pasado activo negativo, usted lo vomita, o sea, si a usted le cae algo difícil en el estómago, hasta que no lo vomita, usted no es libre. Pues de la misma forma en la parte neuroemocional. Aprenda a perdonar, aprenda a ser libre y evite que le ocurra un infarto cerebral. Nada, será hasta nuestro próximo programa en este programa Hablemos de tu dolor. Este programa continúa con una segunda parte donde vamos a tener pacientes que fueron con un isquemia cerebral en silla de ruedas, no podía hablar, no podía moverse y para la gloria y la honra del Señor ahora es completamente libre. Dios te bendiga, será hasta nuestro próximo programa. Gracias.